El docente en la educación virtual digital Los nuevos entornos de la mediación social, dados por las tecnologías de la información y la comunicación, han generado unos nuevos paradigmas para la educación. Y con ello, el rol del docente, quien debe adaptarse, transformarse y replantearse frente a tales interacciones. Si bien la educación se ha desarrollado de la mano del docente como figura portadora del conocimiento, hoy en día, en plena era del conocimiento, donde la información está en todo el ciberespacio, es decir, en cualquier dispositivo con acceso a internet, el docente cobra vigencia, ya no en virtud de un saber enciclopédico, sino en la capacidad de mediarse por las herramientas digitales y pasar de ser un transmisor de información a ser un orientador y validador de los aprendizajes. El presente módulo busca esbozar esas nuevas configuraciones del docente, tutor, facilitador en medio de la educación y la reina, y cómo su acción pedagógica tiene unas características diferentes a las mediaciones y metodologías que normalmente se usan en la presencialidad. Desde esta intencionalidad, el estudiante del módulo deberá contar con conocimientos previos de pedagogía, sobre todo de cómo se comprende el docente en escenarios presenciales. Bienvenidos a esta experiencia de aprendizaje.